Y si te la sabes, mi amigo, mi amiga, cántala conmigo Cuando la copia te llamó Saludos para nuestro ingeniero de audio Es decir, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Yeah, yeah Compra, compra, compra El supergrupo Caribe Caribe Sal a mis ojos, ay Me encuentres, me encuentres Me encuentres, me descubrimos No se puede esconder La soledad que ha ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Si una mujer que caminaba entre la vida y la muerte en el amor yo nunca tome suerte Antes de mí hago de todas mis latas Después de tanto error me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Tranquilada en el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una vez de hecho Me haría ganar Antes de ti mi amor Con este lugar Gracias Señor Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti hago de todas mis nenas Después de tanto error me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Trinidad del lado oscuro en la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor Salte, 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 sí Salte, 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 sí Rompiendo en Santa María Zadani 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 Rompiendo en Santa María Zadani